Ya, 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 ya. Enrique, dos, uno, ¡sala! Ey, tú me hablas del evento, yo te hablo del momento. No me jodas que te clavo rima, lo hago todo el tiempo. Yo le pongo sentimientos, sabes lo que es ritmo. Tranquilo, te clavo las palabras y te cambio los eventos. Conmigo cuando rapeas, se caga de risa todo el tiempo. También te reís, lloras y te tiras al piso porque te transmito 100 sentimientos, que es distinto. Como yo te voy a clavar esta rima y te voy a poner la vibra positiva que vos no podés tener en la mente porque cuando este rapea la conciencia nunca se la activa. Tener la mente podrida, no me ganas hasta dos FMC seguidas. ¿Para qué vas a traer a mi hermano? Con uno más te vas a complicar la vida. No me jodas que te clavo esta rima, sabes lo que lo vengo a buscar. Quiere traer a mi hermano, bueno, que venga a mi hermano que si quiere le damos acogida familiar. Otra vez a toda tu familia, que ni toda tu familia que al frente lo va a ganar. Porque perro que ladra no muerde y este perro no muerde de tanto ladrar. Yo te clavo los ritmos, tranquilo. Eso se llama hablar y callar Hacerse es grande y volver a bajar Decir que tener todo y no tener nada Hacerte en cuenta que no sabes rapear Yo no te hablé de tus dientes, putita, dejá de llorar Que ahora tenés uno nuevo y si quiero te lo bajo como te lo bajo, una vez lo bajo, una vez más No me jodas, como no me jodas No te clavo una, clavo todas Como no me jodas Que te gano re tranquilo haciendo hasta poses yoga Como no me jodas Vos sos un toga Antes te sentías de rapero Pero hoy este rapero es un cero Porque me cae ese a este lo ahoja Siga, siga Sigo Siga En serio, nada Última, última En serio En serio No me den más nada En serio No viste su cara Te termina Hasta casi que lloraba Te termina Cuando llegué en el hotel Voy a estar en la cama con la cola vacía Paseándose pomada ¡Ahhh! ¡BOOOOO!